Buenos días, mira, aquí me he encontrado hoy, Sonia, buenos días. Buenos días. A ver, saluda a esos amigos que tienes tú en el Tomavistas. Pues, sobre todo, sobre todo a Ana, mi amiga, que vive en Moscú y está preocupada por sus niños, sus niños están fenomenal, y bueno, todo pasará pronto, todo pasará pronto. Se nos va para Pedreña, que allí la escol... Aquieta, no te me vayas, se me va para Pedreña, que allí la encontraréis en la taquilla de los Reginas, que me la han mandado para ella y hacía mucho tiempo que no la veíamos. Vamos, se están bajando y ella sigue trabajando. Bueno, pues ya vamos a ver la llegada de la lancha de las ocho, menos algo. Vamos a dejar a Sonia que siga atendiendo y ahora se despide de nosotros. Bueno, aquí ya va la llegada de la lancha, ahí sigue Sonia, y viento sur en la bahía, mirad. Vamos a verla aquí un poquitín, ese es el sur que tenemos aquí. Y Sonia, que vamos, aquí esta trabaja en Pedreña, recoge aquí billetes, está de taquillera aquí ahora. Bueno, pues estas son las escenas que por la mañana vemos en Santander. Ahí sigue ella. Hacía mucho tiempo que no. Y la otra que está ahí esperando para ir para Pedreña. Con Sonia. Sonia. Vale, pues toma. ¿Qué pasó? Espero, ¿no? Para que te despidas ya. Ahora mismo que me despido. La hemos pillado trabajando. La bahía hoy se mueve. Sí, da igual, eso da igual. Bueno. Bueno. Hala, me voy a trabajar un poco, ¿eh? A trabajar un poco. Si ves a una rubia volando por la bahía soy yo, ¿eh? Esa. Venga, feliz travesía. Hasta luego. Para allá van. Para Pedreña. Hacía mucho tiempo que no estábamos con Sonia. Hacía mucho tiempo que no estábamos con Sonia.